Esta es la vía, y aquí en la vía, miren, encuentran hoteles hermosos para hospedarse. Este se llama... Bueno, miren, tienen cocina, wifi, bonita carga. Están los costales, así, donde viven personas, y en la parte de arriba nos vamos a esperar nosotros. A ver, les muestro. Estamos en la parte de acá arriba, miren, y aquí está una sala de estar. Aquí hay unas camas, en este cuarto hay unas camas. Aquí es la habitación donde nos vamos a hospedar nosotros, que tiene tres camas. Una cama, dos camas, tres camas. Esto también tiene un baño. Miren, tiene un baño. Así. Y vale 15 dólares. Las casas, la mayoría son de madera. Todo de madera. Y aquí empezamos. Aquí hay una calle justamente elegante, bonita, como para sentarse y disfrutar de la noche con una buena, un buen chocolate. Es que me encanta, sonido. Miren, se pueden llevar una camiseta de Mindo. Hemos notado que la noche es tranquila. No hay tantas personas aquí de farra, ni de música, ni de tragos, ni nada, y eso que estamos domingo. Así que es un lugar tranquilito. También hay los puestitos de comida. Mindo, con ustedes Mindo. Miren, todo esto es de madera. Miren. Chocitas de madera. A ver, ¿qué encontramos aquí? Café americano, cappuccino, café express. Jugos naturales, batidos, milkshake, hamburguesas, sándwiches, waffles, panqueques. Lasañas, micheladas. A ver, jamón con queso, crepes, chocolate. Un poquito el día. 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 Este crepe es de chocolate. ¿Cuánto el día también hace,そうそう. Nada, no cala. ¿Qué es? Son 30 y este 4, 6, 7, 12, 11, 12, 12, 13, 13, 13. Kle cos, helebookedra, médico, chocolate, leche, 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 leche primazzas. porcentaje entre más porcentaje entonces yo quisiera este que dice de la casa como anano frutilla y helado con el chocolate de mí y también un jugo de qué hay con tenemos jugo de temporada tenemos de como se llamaba la piña colada pero sin alcohol existe cocteles en la duda está haciendo las frutillas y y y y y y y La piña con el chocolate de lindo Mira la fruta Mira y me hacen las picheladas y acá está el helado Para probar el coctel sin alcohol Sin alcohol para mí Sin alcohol miren esto es para sin alcohol ¿De dónde estás? Espera, espera ¿De dónde estás? Aquí ¿Pero mezclado con quién? ¿Por qué? Oye Claro, ¿quiénes son sus papás? Sin azúcar, ¿verdad? Sin azúcar No, perdón Sin alcohol Miren, que rico Con el helado Y el chocolate de lindo Que rico Que rico A ver Esto es un coctel sin alcohol Primera vez Ay, sabe rico Como un juguito de piña A ver, probemos el chocolate de lindo con el helado de lindo No, es que miren Eso sí Ay, miren, pego el café Y... Si, si, si Si, si 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 Ya se cierra temprano, es súper tranquilito aquí de noche, como para comer, el ambiente es bien relajado y tranquilo. Aquí está el gusanito para poder subirse. Aquí están los jueguitos. ¿Cómo está? El señor que nos llevó a... Eben. Que también hace el Spiderman de noche. Venga. 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 No 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 no. Veamos. Venga. Venga. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¿Quieres estar sentada? ¡En la mitad! ¡Aquí no da miedo! ¡Aquí no da miedo! ¡Aquí no tragedia! ¡Are Pastino Cabrera! ¡Muchas gracias! ¡Quieres estar entre venidos y ¡Muchas gracias! ¡Yruuxera contra Re splineros! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Por primera vez aquí en Mindo, mira el cara. En Mindo por primera vez, mira. Por primera vez en Mindo. Pero di algo, por primera vez estoy en Mindo en la barca, dime. Por primera vez en Mindo en la barca, por primera vez en Mindo. Dime su vida antes, pero gracias a todos. A ver, ¿qué tal el Mindo justo? No, no, no. Buenazo, ¿verdad? Totalmente. Ahora vamos a experimentar toda la sensación de la adrenalina en la jaula. Bueno, el día de mañana les muestro los siguientes Mindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!